Aplausos 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 Nosotros queríamos ser extraordinarios, podrías hacer algo por volver, podrías hacer algo. El tiempo en esta habitación me sabe a mi no, te dedico demasiado a imaginar que estás conmigo. Apuro la coma de un trazo en el cuerpo, en el pasillo, hoy todo lo demás es lo menos, hoy todo lo demás. Yo esperaba que estuvieras en mi habitación, aunque te marcharas, ¿cómo hiciste? Esas escaleras son interminables, si no hay que me esperes después, si no hay que me esperes. El tiempo en esta habitación me sabe a mi no, te dedico demasiado a imaginar que estás conmigo. Pero apuro la coma de un trazo, dejo el cuerpo en el pasillo, hoy todo lo demás es lo menos, hoy todo lo demás. Ya no queda nada, es en mi regola, es de colas adentro, los ojos múmedos. Quiero que sepas que eres el padre, de que hoy me sienta extrañamente bien. De que hoy me sienta extrañando.